¿Qué es la adolescencia? La adolescencia es la etapa más bonita de la vida, sobre todo si no tienes adolescentes en casa. Ser adolescente es difícil, pero es aún más difícil ser padres de adolescentes. Hoy por eso te quiero hablar de la adolescencia, pero sobre todo te quiero hablar de que las ideas que hemos tenido hasta ahora sobre la adolescencia son realmente mitos y falsedades. Antes de meterme de lleno en la adolescencia te voy a leer una cita que habla precisamente de la adolescencia o que define rápidamente en pocas palabras qué es la adolescencia, cómo la vemos, cómo la vivimos hoy día. Dice así, a los jóvenes de hoy les gusta el lujo, tienen malos modales y rechazan la autoridad, muestran falta de respeto hacia los mayores y prefieren cotillar que hacer deporte. Esta frase imagino que representa la idea concebida que tenemos sobre la adolescencia. Pero te voy a decir ahora quién la escribió Platón en el siglo VI antes de Cristo. Esta cita la tienes en el libro de Begoña del Puello y Rosa Suárez titulada La buena adolescencia, donde habla precisamente de esto que te quiero transmitir hoy. La adolescencia es una etapa más difícil de la vida porque es un momento en donde los niños ya no son niños ni son adultos. Es como si estuvieran en un vacío, cuando hablamos de un vacío legal, pues esta es la adolescencia, es un sitio donde están que no tiene nombre. Te voy a poner un ejemplo. Imagina que llegas a trabajar a una empresa en donde hay tres departamentos. A ti nada más entrar te asignan el departamento C, el de la curiosidad. Llegas con muchísima ilusión y mucha curiosidad a esa empresa. Y hay un departamento que es el A y en el A están las personas que llevan mucho tiempo haciendo las cosas con una organización, con una estructura, con unas rutinas y están perfectamente coordinados para trabajar. Y hay otro departamento que es el B, donde están los que ya llevan mucho tiempo, son los veteranos que llevan muchísimo tiempo trabajando y todo funciona, todo va rápido, saben cómo hacerlo. Incluso a veces se relacionan con el departamento A y están muy bien coordinados, saben qué tienen que hacer en cada momento. Y tú que acabas de llegar allí y estás en ese departamento en el C, estás como en medio de esos dos departamentos, decides ir un día al A, pero te das cuenta que ahí no encajas. No encajas en esa rutina, en esa organización, en ese orden y además te dicen que no, que tú ahí no puedes estar porque ya no encajas en ese grupo. Y entonces decides irte al C, digo al B, perdón. Y cuando llegas allí te dicen que no, que ese es un departamento para los que ya llevan mucho tiempo, que dónde crees que vas. Que no, que no, que salgas de ahí ahora mismo que tú no puedes aportar ahí aún nada. Que vas de saber y sin embargo no, acabas de llegar. Lógicamente te vuelves a tu grupo, te vuelves al grupo C. Te quedas con los que son como tú, con los que más te identificas. Esto es lo que pasa en la adolescencia. ¿Por qué nuestros hijos, cuando llegan a la edad de 10, 11, 12 años, entran en un momento de transición, de crisis existencial, donde se dan cuenta que ya no pertenecen al grupo A, a ese grupo de niños que tenían sus rutinas, su orden, donde mamá les preparaba la ropita, les hacía la cama, les decía lo que tenían que hacer, a qué hora irse a dormir. Y ellos notan que necesitan salir de ese departamento que ya ahí no encajan, que se les ha quedado pequeño. Pero cuando miran hacia afuera, lo que encuentran es un departamento que les viene grande, donde además tampoco les damos espacio porque quieren meterse en nuestras conversaciones y nos dicen, ah, es que yo arreglaría el mundo. Y le decimos, tú que vas a arreglar el mundo, que sabrás si acabas de llegar, que este quiere cambiarlo todo, no tiene ni idea, anda. Y dicen, bueno, si no me escuchan como adulto y no me veo como niño, ¿dónde estoy? Pues con mis semejantes, con mis iguales, por eso en la adolescencia los iguales cobran tantísimo valor, son tan importantes para ellos porque es donde sienten que pueden empezar a ser ellos mismos. Piensa que cuando tienes un hijo en la edad adolescente, en torno a los 12, 13, 14 años, se están produciendo muchísimos cambios en él y empieza a darse cuenta que todo lo que aprendió, lo aprendió gracias a ti. Y eso es bueno, pero también es malo porque necesita buscar su propia identidad y necesita reconocer qué hay de él, que sea suyo, que sea propio. Si mi padre me ha enseñado hasta cómo me tengo que duchar, que tengo que empezar a lavarme el pelo, luego bajo por las partes del cuerpo, todo me lo ha enseñado mi padre o mi madre. Entonces, ¿qué hay mío? Y empiezan a posicionarse, entonces empiezan esos momentos de tiras y aflojas, donde empiezan a llevarnos la contraria, donde si siempre hemos ido por ese carril de la carretera, pues ahora ellos nos sugieren que por qué no vamos por el otro y aunque sepamos de sobra que el otro va atascado, que no funciona o que es de pago, ellos te retan y te dicen, ¿y por qué no? ¿Y por qué ahora no lo pruebas? Y lo que ocurre es que además encima si decides hacerles caso, que es lo ideal, lo que suele ocurrir es que en ningún momento te van a dar la razón y no te van a decir, ah, pues tenía razón papá, es verdad que este carril de la carretera es peor para conducir. ¿Por qué? Porque van a preferir equivocarse con una decisión que tomaron ellos a aceptar una decisión que has tomado tú. Para ellos es muy difícil seguir unidos, seguir atados a lo que dicen papá y mamá, porque eso no les permite crecer. ¿Qué podemos hacer nosotros como padres si tenemos hijos adolescentes? Bueno, primero de todo, seguramente si estás viendo esta charla y tienes hijos de más de 10 años, sabrás que tienes un adolescente en casa porque llega un momento en donde te miran de otra manera, te contestan de otra manera, la manera que tienen de relacionarse con los distintos miembros de la casa cambia y ahí uno dice, ¿qué ha pasado? ¿Me han quitado a mi niño? ¿Me han robado a mi bebé? Bueno, pues es una oportunidad buenísima para empezar a disfrutar de otra etapa que no va a volver, igual que no va a volver la de la infancia y ahora miramos atrás y decimos, jo, con lo bonito que era, que me decía te quiero mamá todos los días y ahora me dice pesada todos los días. Bueno, pues ¿qué podemos hacer como padres de adolescentes? Bueno, pues tenemos que seguir estando en la vida de nuestros hijos, pero tenemos que estar de otra forma. ¿Qué significa esto? Pues que si cuando eran pequeños estábamos los primeros en su graduación del colegio y no nos lo queríamos perder por nada del mundo, ver cómo iban disfrazados y cómo hacían esa actuación, pues ahora que van a una exhibición deportiva también vamos a oír, pero ya no vamos a ir a ocupar el papel protagonista, ahora vamos a ser figurantes y vamos a ir un poquito a su ritmo. Si nos pide distancia nos vamos a distanciar, nos vamos a dejar ver para que sepa que estamos allí, pero respetando que ya es un adulto. Nada eso de te doy un besito o te cojo del carrillo o te coloco el pelo, que es muy de... sobre todo si no quiere que se lo hagamos en público, porque no es que haya dejado de querernos, es que necesita separarse, necesita también reivindicar, buscar su sitio y cada vez que hacemos eso le hacemos sentir niño. Y eso lo va a buscar cuando esté en casa y seguramente cuando esté a solas con vosotros a altas horas de la noche, porque suele ser muy habitual que nos ignoren durante el día y a eso de las 10 de la noche te digan mamá tengo algo que contarte muy importante. Entonces tú lo dejas todo por hacer y dices, yo aquí todo el día y no me has hecho ni caso, tiene que ser ahora. Bueno, pues tiene que ser ahora, porque ahora es cuando te necesita. Y tienes que darle ese cariño que te está pidiendo ahora, porque lo necesita. No entrar en su juego, no entrar en esas batallas, en esas luchas de poder, sino empezar a negociar con ellos, a llegar a acuerdos, porque son habilidades que son las que va a necesitar en la vida adulta, porque en realidad lo que estamos haciendo y lo que hace la adolescencia es una preparatoria para la vida adulta, pero qué mejor que poder entrenar y ensayar en un espacio donde sabemos que estamos seguros y que estamos protegidos, donde tenemos un colchón que nos va a coger si caemos. Hay una cosa que nos ocurre muchísimo en la adolescencia, a los padres, y es que nos entra miedo y cuando nos entra miedo empezamos a controlar. Controlamos tanto que es como intentar coger agua con el puño de una mano, se nos va a escurrir entre los dedos. Si queremos abarcar, lo que tenemos que dar es mayor confianza a nuestros hijos y para poder influir en ellos tenemos que disminuir el control. Igual que cuando eran pequeños y empezamos a confiar en que podían empezar a andar, se caían, pero les cogíamos, ahora tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que pasar al puesto del copiloto, tenemos que seguir estando en la vida de nuestros hijos, pero de otra forma. Tenemos que saber, hacerles saber que pueden contar con nosotros, que se pueden apoyar en nosotros y que pueden confiar en nosotros. Entonces es mejor permitir que nos cuente para poder influir que ejercer un control que lo único que va a hacer es que busque la manera de saltárselo o conseguirlo de forma que nosotros no nos enteremos. Y nosotros no queremos no enterarnos de lo que le pasa a nuestro hijo. Recuerda que si ejerces el control, lo que estás haciendo es proteger a tus hijos de la vida y no tienes que protegerles de la vida, tienes que prepararles para la vida. Muchas gracias. Gracias.